se apelar a cómo trabaja eso es una mujer que le gusta el trabajo hola como que se llama usted una chica trabajadora aquí está la parrillada de dólar la parrillada de dólar aquí con mi amiga la amiga venezolana como que se llama usted? Jenny porque usted no trabajaba con la mamá de ella y ahora como si está trabajando por acá, traicionera? me mandaron para acá está trabajando por acá? me mandaron por acá pues acá estoy acá estoy? claro usted trabajaba ya en otra parrillada? claro pues me mandaron por acá por este lado la parrillada de dólar aquí de Kerley Kerley esa chica guapa, trabajadora, bonita, con plata y trabaja con las piernas cruzadas y bien sentada como piscinista que tal Kerley? que tal? hace que tiempo tiene esta parrillada de aquí? hace como dos semanas que esta le va? 10 si se vende? si de que hora queda el trabajo aquí? de dos y media a seis de la tarde donde esta ubicada? que calle? avenida Guayaquil avenida Guayaquil avenida Guayaquil la venezolana sabe, usted no sabe donde estamos ubicados aquí no vivo por aquí usted tampoco vive por aquí o usted si vive por aquí? está cerca acá ¿como? ah viajes de recorrida? si usted es recorrida? eh, recorrida acá pues las calles ¿tú sabes lo que quiere decir acá en el recorrido? no sé, no sé no sé, dígame recuerde que yo no sé ¿de qué quiere decir recorrida? no sé se ríe, ella se ríe esa ay, ya, pero yo no pues vea ese cuerito ahí la parrilla de Kerli la parrilla de dólar la parrilla de Kerli aquí Ladura Kerli qué? García Kerli García Ladura ya una mujer trabajadora todos los días, ¿no? sí ¿de qué hora a qué hora? de dos y media a seis de la tarde dos y media a seis de la tarde todos los días de lunes a lunes sí pues el día y el domingo sí trabaja? el domingo es que madre es que madre es trabajar porque la gente no sale no sale a comer al centro vea cómo llegan las motos y que mató bien bueno, aquí está la amiga Kerli con su parrillada la famosa parrillada de dólar día a dólar buen chancho buen chancho buen chucho oye, pero usted ya le hago propaganda ni así me dan a probar ¿qué le parece? y no le dan nada ya no le dan chao